Atención, atención, mucha atención a este video. Tienes que escuchar esta noticia. La inteligencia de Estados Unidos e Israel destruyeron el taller de armas nucleares de Irán. La presión política sobre las operaciones que Israel está llevando a cabo en la franja de gas aumenta día a día. Aunque continúa la presión sobre Israel por parte de Estados Unidos y las Naciones Unidas, el primer ministro Benjamin Netanyahu está decidido a no detenerse hasta que finalicen las operaciones en el norte de Gaza. Las FDI libran intensos combates para expulsar a Hamas del territorio. Las tropas registraron la infraestructura de Hamas en el centro de la ciudad de Gaza y persiguieron a tres sospechosos. Cuando vieron a los sospechosos entrar en un túnel, informaron a la Fuerza Aérea Israelí. Aviones de combate de las FDI atacaron el túnel. A continuación, soldados de la unidad de ingeniería Yalom fueron enviados a la zona para inspeccionar el túnel. Se informó de que el túnel examinado era el más largo de los últimos tiempos, con aproximadamente 25 metros de longitud y una estructura extremadamente compleja. Las tropas también detectaron un depósito de municiones oculto en el interior del túnel. Se entró en el almacén situado detrás del muro y se incautó un gran número de misiles de fabricación iraní. Militares israelíes informaron el domingo y el lunes de que Hamas retiene a civiles, incluido personal médico, como escudos humanos en el hospital Sifa de Gaza mientras ataca la institución médica. Al parecer, Hamas disparó morteros contra el hospital el domingo. Militantes escondidos en los alrededores del hospital dispararon morteros contra nuestras fuerzas, causando grandes daños a los edificios del hospital, declaró el portavoz de la CFDI Daniel Hagar en un discurso público el domingo por la noche. Hamas aceptó las acusaciones, afirmando que las brigadas Al-Qam junto con las brigadas Al-Qats habían estado atacando con morteros a las fuerzas enemigas que entraban en las inmediaciones del complejo médico Al-Sifa de la ciudad de Gaza. Hagar añadió que la organización islamista con base en Gaza destrozó el hospital y causó grandes daños a su infraestructura en un intento de atacar a los soldados israelíes que operan en la zona. Según los informes, el ataque provocó el mal funcionamiento del generador del hospital. A pesar de los daños sufridos por el hospital, las tropas de la CFDI siguen operando en la zona del hospital de Sifa. Como resultado de seis días de operaciones, casi 200 militantes de Hamas fueron neutralizados. También se detuvo a cientos de militantes, según fuentes de la CFDI. Esta operación ha sido una de las más productivas desde el comienzo de la guerra y también demostró una vez más que Hamas utiliza a los civiles como escudos humanos. Justificadas, Hamas utiliza sistemáticamente los hospitales para hacer la guerra y utiliza constantemente a la población de Gaza como escudos humanos. En respuesta, las fuerzas israelíes aumentaron la presión sobre el complejo hospitalario y pidieron a quienes se escondían dentro que salieran y se rindieran. Las tropas de la CFDI se incautaron de un gran número de armas durante las operaciones en los alrededores del hospital. Además, la aviación israelí atacó aproximadamente 50 objetivos en Gaza ese mismo día. Por otra parte, un gran número de militantes de Hamas se rindieron a los soldados israelíes durante las operaciones llevadas a cabo en el sur de la Franja de Gaza. Las tropas que operaban en el interior de Han Yunis confirmaron el mayor número de rendiciones hasta la fecha. Antes de entrar en los nuevos detalles del avance del ejército israelí, nos gustaría hablar de las tensiones en Oriente Próximo. Los recientes ataques mutuos de Estados Unidos e Irán han eclipsado la guerra entre Israel y jamás. Tras las operaciones conjuntas del Reino Unido y Estados Unidos contra los FDIS, ha surgido el problema de la confianza en la región. Tanto la inseguridad de la ruta comercial como el conflicto entre Estados Unidos e Irán han atemorizado enormemente a los estados de la región. Estados Unidos, que lanzó una oleada de ataques después de que Irán alcanzara al portaaviones estadounidense, golpeó primero al minador iraní en el Mar Rojo. Sin embargo, funcionarios estadounidenses declararon que esta operación no era más que el principio. Los últimos acontecimientos son muy preocupantes. Se produjo una gran explosión en un taller secreto de armas atómicas en el barrio de Sadab de Teherán. El objetivo era una de las instalaciones nucleares no declaradas del régimen iraní. Se informó de que las explosiones se extendieron a una zona mucho mayor debido a los materiales del taller y se evacuó a la población de la zona. Además, 25 soldados de la Unidad de Ingenieros del Ejército iraní y 7 oficiales superiores del Ejército de los Guardianes de la Revolución iraní fueron neutralizados, según documentos judiciales. La República Islámica considera al servicio de inteligencia israelí Mossad y a la agencia de inteligencia estadounidense como los principales autores de esta operación de sabotaje, declaró Irán. La destrucción del taller nuclear secreto ha causado un gran pánico entre los altos dirigentes del régimen. Ya era bien sabido que Estados Unidos se oponía al programa nuclear iraní y que no se detendría ante nada para detenerlo. Sin embargo, los dirigentes iraníes estaban indefensos ante esta operación. La revelación de la instalación nuclear secreta de Irán parece ser el comienzo de una guerra diplomática. Tras los acontecimientos, la administración de Teherán está retrasando el anuncio necesario para investigar el asunto con más detalle. Aunque está por ver cómo responderá Irán a esta operación, los estados de Oriente Próximo están en vilo debido a la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. Por otra parte, se está viviendo otra tensión entre Israel y Egipto. Antes de pasar a los nuevos acontecimientos entre Israel y Egipto, nos gustaría hacer un recordatorio. Nos gustaría recordarles que pueden hacernos donaciones. Estamos trabajando la mayor parte del día para ofrecerles las noticias más detalladas y precisas. Puede hacernos un donativo para que podamos continuar nuestro trabajo. Sus dones serán una gran fuente de motivación e inspiración para nosotros. Además, no olvide pulsar el botón, me gusta, si le gustan nuestros vídeos. La franja de Gaza y la ciudad fronteriza egipcia de Rafestán están situadas en un importante corredor en el centro del actual conflicto entre Israel y Hamas. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha declarado en repetidas ocasiones que el ejército israelí continuará sus operaciones terrestres a pesar de todas las presiones. A pesar de los esfuerzos de la administración estadounidense por convencer a Israel de lo contrario, altos funcionarios insistieron en la necesidad de la operación de Rafah. La administración israelí cree que jamás se reorganizará y resurgirá en la región si no se llevan a cabo las operaciones terrestres en Rafah. Por este motivo, se decidió que la operación se llevaría a cabo definitivamente. Además, la fuerza aérea israelí ya está llevando a cabo operaciones sobre Rafah. Sin embargo, también hay actividad al otro lado de la frontera. Egipto ha enviado un gran número de soldados y tanques a la frontera de Rafah. Además del despliegue militar, se está construyendo un muro de unos 15 km en la frontera de Rafah. Egipto no quiere acoger a millones de refugiados gazatíes que intentan cruzar la frontera para huir de la región tras las operaciones israelíes. Por esta razón, tras el lanzamiento de las operaciones terrestres de Israel, los lazos pueden llegar a un punto de ruptura. Además de estos acontecimientos en el frente sur, la tensión con Hezbollah continúa en el frente norte. Aviones de combate israelíes atacaron un complejo militar de Bol en la zona de Meisel Jabal en el sur de Líbano. Según informaron el lunes las FDI, al parecer, se detectaron militantes en el edificio. También durante la noche, se dispararon 15 cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel. Se informó de que los cohetes cayeron en zonas abiertas y no hubo heridos. Los crecientes ataques de Hezbollah han movilizado a Israel. A los crecientes ataques contra los edificios militares de Hezbollah se añadió uno nuevo. Se organizó un gran ataque contra las instalaciones militares de Hezbollah en Siria. En la operación organizada al sur de Damasco, aviones de combate israelíes, que no fueron captados por el radar sirio, se infiltraron secretamente en la frontera siria. A continuación, atacaron las instalaciones militares de la región de Na'a, lugar de reunión de altos cargos de Hezbollah. Según fuentes sirias, tres altos cargos de Isbuya fueron neutralizados en el ataque atribuido a Israel. Se afirmó que los miembros de Hezbollah atacados eran responsables de la organización en Siria y ordenaron el ataque contra los altos del Golán. Israel anunció que las operaciones continuarán y que seguirán teniendo como objetivo a los altos ejecutivos de Hezbollah. Nos gustaría recordarles que pueden hacernos donaciones. Estamos trabajando la mayor parte del día para ofrecerles las noticias más detalladas y precisas. Puede hacernos un donativo para que podamos continuar nuestro trabajo. Sus dones serán una gran fuente de motivación e inspiración. Oh Dios de eterna misericordia y poder infinito, escucha nuestra súplica humilde en este momento por la amada tierra de Israel, cuyo destino está tejido en los hilos de tu divina providencia desde tiempos inmemoriales. En tu gracia incomparable, extiende tus brazos protectores sobre cada colina y valle, sobre cada ciudad y aldea, sobre cada corazón que clama en nombre de tu santo pueblo. Envolviendo a Israel con tu manto de amor y protección, despliega tus huestes angelicales en las alturas, desatando su poder sobrenatural para custodiar las fronteras de esta nación santa. Que tus ángeles guerreros, con espadas flamígeras, enfrenten cualquier amenaza externa, disipando la oscuridad con la luz radiante de tu presencia divina. En esta hora de desafío y prueba, derrama tu paz celestial sobre Israel como un río caudaloso que fluye desde tus tronos celestiales. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene cada calle, cada hogar, cada corazón afligido, trayendo consuelo y esperanza incluso en medio de la adversidad más profunda. Concede, oh Señor de toda gracia, que tus bendiciones desciendan abundantemente sobre tu pueblo elegido, regándolo como la lluvia temprana que fertiliza la tierra sedienta. Que la prosperidad y la abundancia sean su porción, y que la justicia y la rectitud guíen sus pasos en todo momento y en toda circunstancia. Fortalece la fe de tus hijos e hijas en Israel, infundiéndoles coraje y valentía para enfrentar los desafíos que se presentan, sabiendo que tú eres su fortaleza y su escudo protector. Que en medio de las pruebas, su confianza en ti se fortalezca, y que su testimonio de fidelidad y esperanza brille como una luz en la oscuridad. Que cada oración levantada desde los muros de Jerusalén sea como incienso fragante ante tu trono, y que cada lágrima derramada sea recogida en tus manos amorosas. Oh Señor, escucha nuestro clamor por la paz duradera en la tierra de Israel, que tu reino de justicia y paz sea establecido en medio de las naciones, y que tu nombre sea exaltado sobre toda la tierra. Encomendamos a Israel en tus manos soberanas, confiando en tu bondad y en tu fidelidad eterna. Que tu voluntad se cumpla en esta tierra como en el cielo, y que tu gloria resplandezca sobre ella para siempre. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén y Amén.